Saludos para LuisDelTel908 y saludos para 1. Más saluditos para René, saludos para R3ALE, saludos para FefitoSara, para Diego20CTYE, saludos para Luis67. Hola, ¿qué pasa? Ya es que no parezco... ¿Ya habéis visto lo que me he puesto? Es que claro, como se ha juntado en un día, que puse en el otro vídeo que he visto en Argentina, pero también se juntó la Navidad, pues también me he puesto un gorro de Navidad. Así me quedo, que es Navidad, chavales, que empezó la Navidad, así que mi gorrito de Navidad ha puesto y la camiseta argentina. Estamos hoy en Taxi Boss porque ha salido un nuevo evento del árbol de Navidad, pues ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad. Pero antes tenemos que volver, porque soy tan grande, tío, tenemos que volver a Halloween y tú dirás, ¿Cómo a Halloween? ¿Por qué a Halloween? ¿Os acordáis del evento de la ruleta que este era 0,000 que hice un vídeo que no lo conseguí? Pues, efectivamente, amigo, al final lo conseguí, le puse estos colores, lo que pasa es que luego se me hizo tarde y no lo he subido. Así que voy a poner el resumen, muy resumido, muy resumido, de cómo conseguí el coche. Chavales, chavales, es que soy imbécil, tío. Chavales, soy imbécil, tío. No lo he grabado, soy de polla. Mira, mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo aquí. Y no lo he grabado, se me ha olvidado meter darle al play, se me ha olvidado darle al play. Si es que soy imbécil. Me ha tocado, de verdad, que me ha tocado ahora mismo. Aquí está el Bugatti, a falta de 14 horas. Y cojo, no lo grabo, tío. No lo grabo, tío. Pero bueno, venga, de todas formas, vamos a hacer aquí, fiesta aquí, a tope. El coche está así, ¿vale? Me faltan las ruedas, se me ha olvidado. Ahora sí. Vamos a ver. Madre mía. Para, para, para. Dios santo. Sí se nota, sí. Mira, mira, mira. Dios, Dios, cómo va el coche. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Vuela y todo. Sabe volar, sabe volar y todo. ¿Y así lo conseguí? Sí, así. Encima no lo grabé. Justo ese momento no lo estaba grabando, pero en fin. ¿Y este evento en qué consiste? ¿Qué es lo que hay que hacer en este evento? He estado jugando, como veis, que tengo ya 13 regalos básicos, 4 legendarios y 9 épicos que vamos a abrir a continuación. Bueno, ahora después, porque esto lo estoy grabando, esto lo meteré entre media. Bueno, yo me entiendo, pero ahora en un rato lo veremos. Tienes que ir coleccionando estos objetos del árbol de Navidad, que tienen una estrella, una gema roja, una gema verde, un palo de caramelo y los tienes que ir poniendo en orden, ¿vale? Primero tienes que buscar la estrella. Cuando consiga la estrella, la traes aquí, tendrás que buscar el caramelo rojo. Cuando consiga el caramelo, la traes aquí, tendrás que buscar el caramelo verde. Y así hasta conseguir los 16 objetos. Y conforme vas consiguiendo las cositas, pues mira, si consigues 2 te dan un básico, si consigues 4 te dan un básico, si consigues otro 7 te dan otro básico. 11 ya épicos, 14 épicos y los 16 legendarios. Y dices tú, vale, cuando llegas a 16, ¿qué pasa? Pues reseteas el árbol del tirón. Lo reseteas y vuelves a empezar. Y así todo el rato, todo el rato consigue las cosas. Os voy a enseñar los objetos que los veáis. Mira, este es el caramelo verde, ¿vale? Una estrella, ¿vale? La encontráis así, ¿veis? Esta es la estrella, que es el primer objeto que en este caso nos pide. Coge vuestra estrellita, que es chica, ¿eh? Y la llevamos al concesionario, bueno, al concesionario, madre mía, ¿cómo se nota ya el card del 6-Taycon? La llevamos al centro, a la base esta, que no sé cómo se llama. Me va pegando en los pies. ¿Te fijas que no puedo andar? Mira, ah, 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 ah. ¿Vale? ¿Veis? Se coloca aquí y ahora ya te sale que tiene uno de dos al caramelo rojo. Está grabando. Sí. Voy a buscar el caramelo rojo. Mira aquí. Este es el caramelo rojo. Caramelo. Este es el caramelo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Ahora completamos el árbol. Porque vamos a ver, vamos a abrir primero, mira, para romperla, lo típico. Voy a abriros primero un legendario. Luego voy a abrir dos épicos. Y luego ya abro los básicos, ¿vale? Vamos a ver qué me toca en el legendario. En el legendario me puede tocar estos dos coches, un gorro para el coche o esto que no sé lo que es. En el épico estos dos. Esto de regalo que está guay y esta llanta está guapa, ¿eh? Y yo quiero los coches, la verdad. ¿Qué está hablando, tío? El legendario. Oh, imaginais que me toca un coche ya del tirón. A ver qué toca. 75.000. Épico. Épico. Mira el regalito ese. 10.000. Oh, coche. Primer coche, chavales. El primer coche que nos toca. Aquí está. Ahora lo usamos. Vamos a seguir con los regalos. Este coche sí lo quería, tío. El polo. Otro coche. Una hora después. Vale. Pues hemos abierto ya todo lo básico. Hay que estar aquí todos los suscriptores. Vamos a seguir. Que no es los suscriptores. Me ha tocado. Este que me gustó un montón. Que el polo está súper chulo, tío. El polo de rally está súper guapo. Y corre, ¿eh? Yo creo que es de los coches que más me gustaban de la actualización. Este polo. Me gusta. De rally. Así tuneado con los bajos. Luego está este. Este de aquí. Bueno, pues sin más. Y luego nos ha tocado, de momento, este. Que este va... Yo creo que va también muy bien, ¿eh? Va también muy bien este coche, ¿eh? Pero de momento vamos a coger el polo. Voy a coger estos dos regalitos. Y luego seguimos abriendo paquetes. A ver. El rojo. Aquí está. Uno lo cogemos. Pero ahora vamos a probar. Este. A ver. Mira una verde aquí. Al ladito. Verde. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que cada vez que pase este tiempo se resetea. Tenerlo en cuenta a la hora de que hace el árbol. Que no lo dejéis a media. Porque a mí me ha pasado que iba por el 14. Y se me reseteó. Vale. Quiero ir a un sitio. Mientras tanto, para probar el coche. Me voy a llevar a los suscriptores para hacer una rampa. Una rutita. Y vemos el mapa de Navidad, ¿no? Que tampoco lo hemos visto. Solo estoy aquí con los regalos. Una pausa. Me hace una pausa, hombre. Porque quiero ver el mapa de Navidad. Que eso sí que es verdad. Que no lo he visto mucho. Semáforo. Pero bueno. ¿Y eso qué ha pasado ahí? Se han perdido. Tío. Se ponen... En vez de cogerse un coche. Vienen todos. ¿Verdad? ¿Dónde? Yo sabía que iba a pasar esto. Seguro. Luis se cae. Bueno, vamos a seguir con la ruta. Vámonos. Que yo quiero saber que ve la rampa esa. Ya vienen, ¿no? Sí, ya vienen por ahí. Vale. Hemos juntado cuatro. Luego vienen de acompañarte otros pocos. No está mal. Espero que no se trabe ningún aquí. Porque esto tiene un montón de mala leche. Porque como te queda aquí encajonado. No sale, ¿eh? Aquí izquierda. Mira, es que chulo han puesto el mapa todo de nieve, tío. No os había enseñado esto en ningún vídeo, creo. No os voy a estar aquí con vosotros. Aquí izquierda. Que no se pierdan. Opa. Voy a dar la curva aquí. Mira, hay otra rampa. Pero esa no. Yo busco la tocha. Es que hay una casa arriba del toho. No sé si tiras por aquí. Sí. Hay una casa arriba del toho. Que podría ser perfectamente hay una casa de papá. No es. Pero creo que no es. Que no han hecho nada. ¡No! Ya sabía yo que esto iba a pasar. Vale, he recuperado. ¿Vienen? He perdido a todo el mundo. Han decidido mejor dejar el carro a un lado. Y ve... Mira ese que no puede subir, tío. Bien. Ya están por aquí. Mira, Diego. Que llevo corriendo desde... Desde Pekín. Estamos ya llegando, eh. Estamos ya a punto. De llegar a casa. Aquí es donde quedamos. Vale, vale. No, no te ca... Ufff. Lo que ha faltado. Vale, ya estamos aquí. Dice uno. No lo hagas. Mira que voy a grabar los suscriptores que están aquí. Que vayan saltando ellos. Que yo lo grabo desde aquí. Hay que llegar aquí, eh. Este es el objetivo. Hay que llegar aquí. O por aquí. No vale quedarse en mitad de la montaña. No, no. Hay que llegar ahí. Venga. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué van? Primero el BMW. Oh. Oh. Ojo ese. Ese va bien. Bueno, bueno, bueno. Se ha quedado... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Dios, tío. Espera. O sea, que... Dios, tío. Tío, madre mía. Me he cargado... He matado a los suscriptores. Me he cargado a los suscriptores. Los he matado a todos. Ahora yo. Tío, no me digáis que aquí no quedaría... Una... Una casa increíble. Aquí. Me voy a meter... Una hostia. ¿Cómo esto se queda ahí? Se me ha pegado un porrado. Vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde está? Dios. Es que me han frenado. ¿Dónde está? Tío, me he cargado el suscriptor. No sé dónde está. Pero me lo he cargado. Bueno, yo me voy. Adiós, suscriptores. Se queda... Mira. Parece que están aquí. ¿Lo veis saltando allí? Yo sigo. Que tenemos que seguir abriendo paquete. Vamos a seguir. Me falta mi costilla. Me la dejé arriba, creo. Y otro esto. Venga. Vamos con los legendarios. Bueno, he abierto ya uno. 25.000. Caca. Siguiente. Un gorro. Bueno. Medio caca. El último. Venga, tío. Que me tengo un coche. Vamos. No miro, ¿eh? No miro. No miro. Dinero. Tío, tío, tío. ¿Dónde subió? Mira, 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 mira. Madre mía. No lo he grabado. Madre mía. No lo he grabado. Dios santo. Me han tirado el agua los suscriptores, tío. He subido. No me ha pillado. Pero he subido. Yo qué sé. Hasta... Hasta el infinito. Tío, ahora no sube mi muñeco. Porque pesa mucho la bola. Tío. Ahora no subo. No puedo subir, tío. No. Sube. No puedo con la bola. La bola o yo. Me está subiendo la mano. Si yo estaba farmeando súper tranquilo. No puedo. No puedo subir. No. Bueno, ya está el árbol completo. Ahora sí. Tenemos el árbol completo. ¿Veis? Queda así. Entero. Aquí está. Vamos a abrir el legendario. A ver qué pasa. Unas ruedas, tío. ¿En serio? Oh, mira. Un porche. Vamos a enseñarlo. Me ha tocado el porche. Porche desert. Bien, bien. Porche desert. Aquí está. Otro porche. Hostia el porche. Hostia. Tengo la última pieza verde que me queda para conseguir el tercero de los legendarios. Del último intento que voy a hacer. Voy a hacer tres intentos más. Aquí están los suscriptores. ¿Cuánta gente? Madre mía. ¿Qué regalan aquí? No sé lo que regalan. Pero yo me voy a mi árbol. Adiós. Lo dicho. Tres intentos más de legendario. Aquí está la pieza 16. Catapum. Toma. Pa' ti, Santa. Gracias. Nos centramos en los legendarios. Tenemos tres oportunidades para que me toque. El Lamborghini o el Senna. Tres oportunidades. Si no me toca, se siente. Me escondo. Me escondo. ¿Qué me ha tocado? Otro regalo. Vale. Nada. Que le salga al Lambo. Hay que hacer el ritual. En el centro. Y hacemos. Salto atrás. Salto adelante. Salto atrás. Centro. Vuelta. Vuelta. Ya está. Ahora sí. Para tocar seguro. Se viene mi coche. Una rueda. Me faltan cuatro ruedas y un chasis. La última oportunidad. La última. De verdad que es la última. Si no toca, no toca. Si no toca, no toca. La última. La última. Vamos. 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 Otra rueda. No ha tocado. Lo siento. No me ha tocado. Y lo verás aquí. Porque es que ya he hecho de todo. He hecho un montón. Y no había manera. Pero. Si quieres que lo siga intentando. Quedan muchos días de Navidad. Si quieres otro intento. 200 likes. 200 likes. Y yo me parto el alma aquí. Y consigo los dos coches. Si no. Pues bueno. Habrá quedado en una bonita aventura. Estuvo divertido. Pero se quedará así. Pero yo me voy. Que tengo que hacer más vídeos de Navidad. Tío. Que al final me tiro aquí la vida. Y no hago nada. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós.